La favela está sucia de sangre y de drogas, de sicareado de armas y también de cobras. La paranoia está descontrolada en la colonia, nace en mente despiadada. Hechos suceden y se dan en los pasajes, la misma historia se repite en la selva salvaje. El tráfico y las metras es de todos los días, la calle es en base de agallas y de valentía. Las zonas no están divididas por murales, sino por acciones fatales, ilegales. Zonas marginales, zonas criminales, el ambiente se pone caliente cuando suenan los metales. Te pido por favor que no cierres los ojos a la sociedad en el mundo que muere poco a poco. En los barrios hay jóvenes que se están matando, niñas en plena pubertad están abortando. Personas que prefieren embregarse con alcohol, otras deciden emigrar para el norte como la Nicol. Las paredes se encierran en secreto, oculto profundo, los dolores de un marihuanero que se volvió vagabundo. Para mucho la calle es su mejor escuela, su peor maestro, la maldad, el peligro no es civil. Un chico de gueto poseído por un espíritu demoníaco. Desde el gueto, observo la realidad. Ten cuidado con lo que digas porque te pueden callar. Así es el gueto, así es mi ciudad. Son dos fuerzas que nos unen la maldad y la bondad. Desde el gueto, observo la realidad. Ten cuidado con lo que digas porque te pueden callar. Así es el gueto, así es mi ciudad. Son dos fuerzas que nos unen la maldad y la bondad. Drogadictos, vagos, indigentes y ladrones Se encuentran por montones en mis callejones Lamentándose de sus malas decisiones Somos la voz de la favela hecha en canciones Los niños ya no juegan con tropos y chibolas Juegan a postear y a conocer pistolas a sus 15 Que han tirado y se han drogado del school de la calle Están infectados, la madre se decepciona Por su hijo desobediente porque no quiere que se involucre En esta corriente de gente demente Demente, inconsciente, detente Que en la calle afecta a inocentes Vuelvo y repito, no cierren los ojos Mirad la realidad que se tiñe de color rojo En la selva de concreto son barrios los culpables Lo que contribuyen a la pérdida de valores morales Corazones fríos en el gueto que causan dolor En las calles se repite la peste y su mal olor En la actualidad estamos totalmente divididos El ego que nos separa por problemas no olvidados En los barrios con frecuencia se cometen delitos Cargamento de armas y drogas se mueve ilícito La supervivencia con frecuencia se pone en juego La calle no amaga, es peor que un deporte extremo Desde el gueto, observo la realidad Ten cuidado con lo que digas porque te pueden callar Así es el gueto, así es mi ciudad Son dos fuerzas que nos unen la maldad y la bondad Desde el gueto, observo la realidad Ten cuidado con lo que digas porque te pueden callar Así es el gueto, así es mi ciudad Son dos fuerzas que nos unen la maldad y la bondad